Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Viajes. El día de hoy, tal como podemos ver y apreciar en el título, vamos a estar hablando y analizando el futuro combate entre Ash contra Paul. A continuación vamos a pasar a ver toda la información, pero no sin antes pedirles que dejen un buen likeazo y apoyen todo el contenido que estamos trayendo. Y avisarles que el día de hoy, hoy por la noche, vamos a estar en directo llegando a 27.000 suscriptores y hablando un poquito de toda la información que hay. Por lo cual yo si fuera ustedes no me lo perdería sinceramente. No me quiero enrollar mucho más, por lo cual pasemos directamente a la ventanita de reacción y acá tenemos el tweet de Centro Pokémon que puso en el día en que Paul se confirmó en el anime de Pokémon. Que acá estamos viendo la imagen que está junto a Greninja y ustedes se estarán preguntando ¿Por qué no estás mostrando esto ahora? ¿Qué tiene que ver? Tranquilísimo, porque todo tiene que ver con todo. Esto fue el día que se estrenó el opening de Pokémon Viajes, el 4 de Marzo, efectivamente hace casi 15 días. Vimos como Paul hizo su primera aparición confirmando que va a aparecer en Pokémon Viajes y que su aparición no va a ser algo breve, sino que va a ser algo bastante importante. Que muy probablemente se enfrente contra Ash en Pokémon Viajes en futuros episodios. ¿Cuándo se va a desarrollar el gran combate entre estos dos entrenadores? Lamentablemente de momento no hay nada confirmado, pero ya te digo yo que es muy probable que se enfrenten en la clase maestra. Puesto que ambos entrenadores, tanto Ash como Paul, poseen un alto grado de eficiencia, poseen un potencial absoluto. Por lo cual ambos van a disputar un épico combate y el mejor lugar para que esto se desarrolle, obviamente es en la clase maestra. Por lo cual esto nos conlleva a ir hacia la segunda pestaña en el cual tenemos diferentes fanarts que se imaginan la situación de que Paul posee una mega evolución. Lo ven en la piedra evolutiva que tiene justamente en la pulsera, como que la estaría activando. Y se enfrentaría contra Ash, efectivamente, en el estadio de Galar, en la clase maestra, efectivamente. Y acá Ash poseería a Greninja, al Pokémon de tipo agua característico de la región de Kalos. Pero no sería Greninja normal, sino que sería Greninja Ash. Esto hace relación a que justamente en el mismo día que se confirma a Paul, también se confirma a Greninja. Lo cual quizás estarían los dos de alguna forma conectados tanto Greninja como Paul. Siendo que los dos aportan un cierto grado de epicidad hacia nuestro protagonista Ash. Sin lugar a dudas, creo yo que ambos van a disputar uno de los combates más esperados de todo el anime. Es que simplemente viendo las imágenes estas, son sinceramente espectaculares. Y no me pude imaginar lo épico que va a ser el combate. Viendo esta imagen de acá en la que Paul estaría activando su mega pulsea, su mega piedra. Ustedes se estarán preguntando cuál sería la mega evolución de Paul. Qué Pokémon podría llegar a mega evolucionar el entrenador que llega a odiar al poco potencial que tienen los Pokémon. Y solamente se queda con los más fuertes. Bueno, esto lo vamos a ver a continuación en la siguiente pestaña. Porque 6 de marzo de 2022 fue cuando se publicó esta imagen. Que ya se había comentado, ya se había publicado en el 2020. Acá lo estamos viendo. En el cual se confirman diferentes figuritas, diferentes figuras de todo el merchandising de Pokémon. Donde vemos a Zacian, a Garchomp, a Gardewaramutus, a la hora, a Regilamsuamper, a Metagros, a Urshifujo, a Noibert, a Rilaboom. Vemos que muchos ya aparecieron en Pokémon Viajes, tal como es el caso de Rilaboom. Tal como es el caso de Noibert que va a aparecer en los próximos episodios. Donde Ash se va a combatir contra Dracena. Vemos al Garchomp de Cintia. Vemos a Zacian que ya estuvo. Vemos al Greninja Ash, que poco se habla de Greninja Ash. Que aparece en esta motherfucking imagen ya confirmando lo que es muy probable que vuelva el vínculo junto con su entrenador. Vemos a Lucario, pero en la parte de acá vemos a un gran Pokémon de tipo Acero. Uno de los pesos pesados, más pesados de todos los pesados. Vemos al motherfucking Mega Agron justamente en la centralidad de la imagen. Y ustedes se estarán preguntando, ¿Paul podría llegar a tener a Mega Agron? Ya te digo yo que sí. Ya te digo yo que sí, porque efectivamente Agron es el único Pokémon que posee nuestro rival. Acá lo estamos viendo a Paul junto con su Agron que combatió contra el Pikachu de Ash en un combate bastante feroz que estuvo muy muy bueno. Paul posee solamente un Pokémon que puede llegar a Mega Evolucionar. Y este es ni más ni menos que Agron. Que en realidad sería Mega Agron, sinceramente. Lo podemos ver y apreciar en esta imagen de acá. Que acá lo puso Arroa, me dicen Peco, que tiene su marca de agua. Que es Mega Agron combatiendo contra el Mega Lucario de Ash. Repito, esta no es una imagen oficial, es una imagen fanart. Para que nadie se lo crea, para que nadie piense que esto es algo oficial. Es simplemente una teoría que se está armando en el fandom. Donde es más que probable que combata el Mega Lucario de Ash contra el Mega Agron de Paul. Porque repito, es su único Pokémon que puede llegar a Mega Evolucionar. A continuación vamos a ver todo su equipo de Pokémon. Cuáles son todos los Pokémon que contiene, que conforma, mejor dicho, el equipo de nuestro antagonista. A continuación lo vamos a ver. Pero no sin antes hacerles una gran pregunta que sinceramente a mí me tiene en ascuas. ¿Ustedes qué piensan que sería más épico? Y ojo, muy importante esto. ¿Qué piensan que es lo más probable que suceda? ¿Mega Agron combatiendo contra Mega Lucario? ¿O Mega Agron de Paul combatiendo contra Greninja Ash? Sinceramente creo que ambos combates aportan una epicidad absoluta a todo Pokémon Viajes. Pero quisiera saber sus opiniones y que por favor me lo dejen todo esto en los comentarios. Ahora pasamos a la siguiente pestaña. En donde tenemos acá otra nueva imagen fanart. Donde efectivamente está Paul acompañado de su Mega Agron de su Pokémon de tipo Acero. Que posee una defensa terriblemente alta. Y por eso mismo creo que contra Lucario puede llegar a dar un auténtico combate. Porque si bien es cierto Mega Lucario puede llegar a pagar por la parte especial. Le puede llegar a ocasionar bastante bastante daño. Agron posee una muy buena habilidad. Y sobre todo posee unas defensas altísimas. Por lo cual lo épico está más que asegurado teniendo un Madafucking Mega Agron en combate. Pasamos a la siguiente imagen. Que si no me equivoco ya veríamos el equipo completo de Paul. Estos son todos y absolutamente todos los Pokémon que capturó en la aventura en su región de Sino. En donde vemos que acá liberó a Standard, al Chimchar que se convirtió en el característico Inferno de Ash. Y a tres Starlys. Esto creo que no me acuerdo que es lo que hizo con Azumarill. Y tampoco llego a leer porque está justamente en azul. Pero como que no es que lo abandonó sino que lo dejó en la guardería puede ser. Algo así no lo sé. Pero acá tenemos a todos los Pokémon que capturó Paul. Si se fijan bien el único que puede llegar a Mega Evolucionar de todos estos es solamente Agron. Porque es el único que posee una Mega Evolución. No hay ningún Pokémon que pueda llegar a ser Gigamax. No hay ningún Pokémon Gigamax de manera confirmada. Efectivamente todos pueden dinamaxizar obviamente. Pero creo yo que la dinámica que más le pegaría a Paul sería Mega Aggron. Teniendo en cuenta que puede hacerlo de un Pokémon muy defensivo y un Pokémon muy bueno. Que puede llegar a dar un auténtico combate sumamente épico. Por otro lado también podría llegar a ser un movimiento Z de Electivire. Que la verdad está bastante interesante que Electivire pueda llegar a tener un movimiento Z. Pero creo que esta mecánica no se va a repetir. Puesto que ya vimos al Pikachu de Ash combatiendo contra el Electivire de Electro hace tan solamente unos capítulos atrás. En el capítulo número 77. Ya pasaron 30 capítulos de ese episodio. Es cierto. Pero fue un muy buen combate que quieren que les diga. Dudo muchísimo que se vuelva a repetir esta dinámica de un Electivire y un movimiento Z en el mismo combate. Por eso mismo es que yo reafirmo en que Paul va a tener a ni más ni menos que Mega Aggron. Y yo sinceramente estoy bastante feliz por el resultado. Incluso también Weevil. Weevil no estaría mal. O Glyscore que también dieron un combate muy muy bueno. Y por qué no Drapion podría llegar a ser Dynamax o algo por el estilo. No lo sé. Todo esto me encantaría que ustedes me lo pongan en los comentarios. Porque de momento no hay nada confirmado de manera oficial. Son todas teorías. Y me gustaría saber qué es lo que opinan todos ustedes en la cajita de comentarios. Por acá damas y caballeros. Me voy a pasar a despedir. Dejen un buen likeazo. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse todo este tipo de contenidos. Por el día de hoy me despido. Les mando un fuerte beso. Un fuerte abrazo. Y nos vemos próximamente con un nuevo video. Adiós.